hola princesas bienvenidas un día más al canal en este nuevo vídeo vamos a ver combinaciones de ropa preciosas para estar guapísimas este otoño invierno son combinaciones de ropa muy sencillas muy finas muy elegantes con prendas algunas de ellas de última tendencia pero de estilo clásico y atemporal como vas a poder ver en todos estos looks y en estos outfits espero que te inspiren hacer nuevas combinaciones con prendas de ropa que tú ya tengas en tu armario y que veas más o menos cómo puedes combinarlas en ocasiones prendas de ropa que tenemos en nuestro armario de estilo clásico atemporal que quizá haga varias temporadas que tenemos combinando las de otra forma le vamos a dar un aire completamente diferente a este tipo de piezas de ropa aquí os muestro muchísimas ideas por ejemplo una falda animal print que podía tener varias temporadas en vuestro armario mirar cómo quedaba con un suéter o jersey en tono marrón y un cinturón dorado son pequeños detalles que van a hacer vuestros looks y vuestros outfits completamente diferentes así que prestar atención y estudiar detalladamente cada look y cada outfit que aparecen en el vídeo en ocasiones se nos escapan pequeños detalles por eso fijaros muy muy bien este por ejemplo fijar en la blusa o el cinturón que lleva la modelo son detalles muy pequeños que en ocasiones se nos pasan por alto o aquí el bolso en tono mostaza tener complementos muchísimos complementos siempre os lo digo de colores diversos divertidos para combinar con piezas de estilo más clásico más atemporal quizá de estilo más sencillo más sobrio pero con estos pequeños detalles vamos a dar un aire completamente diferente a la ropa que ya tenemos en nuestros armarios en ocasiones simplemente adquirir una camiseta divertida con un estampado que sea animado y colorido camisetas que normalmente suelen ser muy económicas vamos a alegrar la ropa que tenemos en nuestro armario ropa buena de calidad pero al ser en tonos neutros y quizá no la hemos puesto muchísimas veces pues nos llegamos a cansar un poquito de ella yo sé qué pasa pues a mí me ha pasado en muchísimas ocasiones tener una pieza de ropa muy buena como puede ser un pantalón una blusa blanca una falda de color negro por ejemplo y la he llevado tantísimo que quizá la miro en el armario y ya no tengo ganas de volver a usarla pero si le añado complementos diferentes como puede ser como os he dicho anteriormente una camiseta con un estampado divertido quizá un bolso que tenga mucho color pequeños detalles o bien un cinturón quizá un collar un colgante esos pequeños detalles va a hacer que esa prenda vuelva a recuperar su vitalidad su modernidad vas a ver el look y el outfit muchísimo más moderno bueno no solamente el look y el outfit sino esa prenda de ropa la vas a ver completamente renovada aquí veis una falda cierto que de último diseño las faldas están marcando muchísima tendencia ya las vimos muchísimo esta primavera verano algunas de estilo muy sencillo muy clásico muy atemporal pero hay algunas que son muy muy originales está por ejemplo que estamos viendo fijaros que es asimétrica fijaros aquí en la boina en la boina de la modelo gorros sombreros boinas también pueden dar ese toque de modernidad a vuestros looks o vuestros outfits pues se están llevando muchísimo esta clase de accesorios aquí podéis ver un look muy básico muy atemporal la falda negra se puede sustituir perfectamente por un pantalón muchas de vosotras habréis utilizado este look en muchas ocasiones pues este mismo look simplemente cambiándole los complementos lo vamos a hacer completamente diferente un pantalón de cuadros muy sencillo están muy muy de moda este tipo de estampados respecto al tipo de cuadros pues se llevan de todos desde los más pequeñitos a los más grandes y en toda clase de prendas no solamente en pantalón sino también en suéteres en blazers en abrigos en bufandas mirad aquí hubo un traje de color gris muy sobrio muy sencillo y el toque que le da el bolso en color marrón las rayas en los pantalones ya os comenté en el vídeo de ayer que están muy muy en tendencia los tonos terracota café también los vamos a ver muchísimo un color muy elegante precioso a mí me encanta llevar estos tonos en otoño invierno el tono teja aquí lo vemos combinado con grises el tono marrón chocolate también precioso y elegantísimo aquí vemos un blazer de cuadros con una falda en rosa pastel un look muy fino muy femenino y muy delicado podéis coger ideas no solamente de la combinación de piezas de ropa sino también en la combinación de colores no tienen por qué ser las piezas de ropa exactamente igual a las que aparecen en las imágenes pueden ser simplemente parecidas una blusa negra una pieza de fondo de armario que siempre deberíamos de tener como mínimo un par de ellas yo normalmente aprovecho en las rebajas para adquirir piezas de fondo de armario en ocasiones también compro alguna pieza de última tendencia que sé que la voy a llevar una o dos temporadas pero bueno a algún capricho también nos tenemos que dar de tanto en tanto fijaros en los zapatos de color rojo otro look también muy básico que muchas de vosotras también lo habréis recreado una falda o pantalón blanco con la blusa o camisa jeans otra pieza imprescindible en todo fondo de armario una pieza que su diseño siempre es igual temporada tras temporada realmente cambian muy poco sobre todo la básica la clásica en ocasiones cierto que los diseñadores pueden hacer modelos diferentes pero la básica la de siempre la de toda la vida se lleva temporada tras temporada y la seguimos encontrando en los centros comerciales y boutiques los suéteres o jerseys bastante larguitos por encima de faldas y pantalón también es una de las tendencias para este otoño invierno del 2023-2024 otro look también muy básico en tono marfil el blanco queda precioso en cualquier época del año pero el marfil es muy muy elegante sobre todo para utilizarlo en esta época el tono vino precioso también un color muy muy elegante aquí vimos un look también muy sobrio en grises en tonos grises yo también este lulu hubiera dado un poquito de chispa con algún complemento pero bueno también pueden haber ocasiones en que quedamos vestir muy discretas y no quedamos ninguna nota de color aquí aparecen muchísimos looks y muchísimos outfits seguro que algunos te encantan y otros quizá no tanto pero es normal para gustos los colores y no todas las mujeres tenemos los mismos gustos ni la misma forma de vestir ni la misma personalidad por eso tiene que haber un poquito de todo aquí vemos otra falda preciosa muy muy original las faldas con suéteres largos por encima es una tendencia que la vamos a ver bastante este otoño invierno los marrones combinados con los amarillos y mostazas también quedan muy armónicos en la combinación de colores están los contrastes y las armonías de colores los colores armónicos suelen ser dentro de su misma gama de color y los contrastes pues es contrastar gamas de colores como se dice normalmente que para gustos los colores yo personalmente prefiero la armonía de colores que los colores armonicen entre sí cierto que en ocasiones alguna combinación que contrastan los colores me puede llegar a gustar pero la mayoría de ellas prefiero la armonía pero bueno no significa que los contrastes no estén bien también en realidad todo está bien todo depende de gustos como la moda actual de combinar estampados muy muy dispares entre sí lo estamos viendo muchísimo yo es una moda que os he de confesar que no soy muy partidaria de ella no me gustan algunas combinaciones de estampados sinceramente yo no la llevaría nunca por muy moda que sea por eso princesas de la moda siempre siempre lo que se nos acomoda si una cosa no nos gusta o no va con nosotras en que esté de moda no tenemos por qué utilizarlo recordarlo siempre bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas gracias